Yo soy Ventana, pa' todo lo bueno Informativo Municipal Gracias a la gestión del alcalde Patricio Urrutia ante el Ministerio de Educación Varias instituciones educativas del Cantón Ventanas contarán con aulas móviles Para el próximo periodo de lectivo 2015-2016 Acogiendo a la obra que está haciendo el Ministerio de Educación Que a través del Distrito de Ventanas, educativo lógicamente Con convenio con el municipio se ha hecho posible el astrado Dando la cobertura para que se haga esta obra En beneficio de la niñez de nuestros alrededores Las entidades educativas son Unidad Ana Rosa Valdivieso del Andíbar En la cual se está nivelando el terreno y construyendo las bases Para asentar siete aulas móviles dobles que vienen Será 14 en total más baterías sanitarias Obra de gran importancia para el sector educativo Claro, ahorita sí ya se va a formar netamente lo que se llama unidad educativa Que se fusionan instituciones Entonces pues tenemos la institución, la escuela Luis Novoa La 16 de mayo y la 6 de diciembre Hasta el momento Beneficiados porque de esta manera vemos que somos tomados en cuenta Y que el progreso va para adelante Asimismo en el área rural se implementará aquel proyecto Parroquia Los Ángeles Unidad Educativa Los Babaoyos Se construirán siete aulas móviles dobles y dos sencillas Más batería sanitaria De la misma manera en la parroquia Chacarita Serán seis aulas móviles dobles y una batería sanitaria En mucho tiempo no hemos tenido apoyo De las diferentes instituciones Hemos hecho gestiones pero poco Pues ahora tenemos la suerte De haber logrado que el actual alcalde Nos asfalte la vía de acceso Es importantísimo Yo le estoy muy agradecida Como se lo dije a él mismo y a su comitiva Estamos esperando de que se construyan las aulas Y todo vaya en beneficio de la comunidad Porque ya vamos a sumarnos Ya no vamos a restar, vamos a sumar Construyendo un mejor futuro para la educación El alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia Con los concejales municipales Darán continuidad a estos proyectos educativos Que será de gran beneficio para los estudiantes de la ciudad A todo lo bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!